Gerard Piqué, el reconocido ex futbolista y expareja de la cantante colombiana Shakira, ha generado un revuelo emocional al escuchar la canción titulada Última, que forma parte del nuevo álbum del artista. Según fuentes cercanas al deportista, las lágrimas fueron protagonistas cuando Piqué se sumergió en la melodía que marca el final de una historia de amor que terminó en circunstancias difíciles. La canción Última ha generado una gran expectativa desde que se anunció su lanzamiento, especialmente debido a las especulaciones sobre si Shakira abordaría públicamente su relación con Piqué, que atrajo la atención de los medios durante años. Esta canción parece ser una despedida emotiva y un cierre para una etapa de su vida. Para Piqué, quien compartió una parte significativa de la vida de Shakira, escuchar esta canción fue un momento de profunda reflexión. Las letras parecen encapsular momentos compartidos, emociones vívidas y quizá los desafíos que enfrentaron juntos. Según testigos presenciales, la emoción fue palpable en el rostro de Piqué mientras escuchaba la canción. Los recuerdos se entrelazaban con la melodía, recordándole una historia que, aunque haya terminado, sigue siendo parte de su vida personal. La relación entre Gerard Piqué y Shakira ha sido objeto de atención constante por parte de los medios de comunicación y de los fanáticos. Desde su ruptura, ambos han mantenido una postura reservada sobre los detalles íntimos de su vida personal. Sin embargo, la música ha demostrado ser una vía de expresión poderosa para ambos. Última parece ser la manera de Shakira cerrar un capítulo importante en su vida y despedirse con gracia y emotividad. Y para Piqué, escuchar esta canción ha sido un recordatorio de los altibajos de una relación que, a pesar de todo, dejó una marca indeleble en su vida. Esta canción ya está disponible en las plataformas digitales y seguramente continuará generando discusiones y análisis sobre su significado y su impacto en la vida de quienes la escuchan, incluyendo a Gerard Piqué, quien parece haber sido profundamente conmovido por esta despedida musical. Por otro lado, la icónica cantante colombiana Shakira ha vuelto a cautivar al mundo con su último álbum, Las Mujeres Ya No Lloran, desafiando expectativas y estableciendo un nuevo estándar en la industria. Desde el día de su debut, este trabajo ha conseguido un impresionante logro al alcanzar la distinción de siete discos de platino, consolidando aún más el estatus de la legendaria artista. Las Mujeres Ya No Lloran ha sido aclamado como un álbum que no solo ofrece una colección de canciones memorables, sino que también desafía convenciones y aborda temas profundos y significativos. Shakira, conocida por su versatilidad musical y su capacidad para innovar, ha llevado su arte a nuevas alturas con este proyecto. Y es que la barranquillera parece estar desafiando los estereotipos de fragilidad y vulnerabilidad asociados con el género femenino. Proclamando un mensaje de fuerza, independencia y valentía. El éxito vertiginoso del álbum no ha pasado desapercibido al alcanzar siete discos de platino en el día de su debut. Shakira ha demostrado una vez más su capacidad para conectar con su audiencia. Por eso creo que este álbum de alguna manera es un emblema de eso, desde mi situación personal pero también... Y mantenerse relevante en un paisaje musical en constante evolución. Las canciones abordan una amplia gama de temas desde amor y desamor, hasta la lucha por la igualdad y la justicia, demostrando una vez más su habilidad para combinar letras profundas y significativas con melodías irresistibles que resuenan con millones de fanáticos en todo el mundo. Y por otro lado la colombiana ha vuelto a estar en el centro de la atención mediática, esta vez con su nueva colaboración junto a la rapera Cardi B en la canción Puntería. Aunque la canción ha sido bien recibida por muchos, ha generado controversia debido a su contenido explícito, lo que ha preocupado a los padres de los fanáticos más jóvenes del artista. Desde su lanzamiento, Puntería ha generado un revuelo en las redes sociales y en medios de comunicación. La canción que fusiona los estilos característicos de ambas artistas, ha sido elogiada por su ritmo pegajoso y su energía contagiosa. Sin embargo, también ha recibido críticas por su letra atrevida. La preocupación principal proviene de padres y tutores de jóvenes fanáticos de Shakira, quienes temen que la exposición a este tipo de contenido pueda ser no apropiada para su edad. Muchos han expresado su sorpresa y desaprobación al escuchar las letras de Puntería, especialmente teniendo en cuenta el amplio alcance y la influencia que tiene la cantante sobre una audiencia diversa y de todas las edades. Shakira, conocida por su versatilidad artística y su capacidad para desafiar las expectativas, ha sido objeto de debate en el pasado por el contenido de sus canciones. Sin embargo, su colaboración con Cardi B ha llevado esta controversia a otro nivel, ya que el estilo de la rapera estadounidense tiende a ser más explícito y provocativo. Ante estas críticas, algunos defensores de la canción argumentan que es responsabilidad de los padres monitorear y regular el contenido que están consumiendo sus hijos y que el artista tiene derecho a explorar temas adultos en su música. Sin embargo, otros sostienen que Shakira, como figura pública influyente, debería ser más consciente del impacto de sus letras. Por el momento, ni Shakira ni Cardi B han respondido públicamente a las críticas. Mientras tanto, puntería continúa acumulando reproducciones en plataformas de streaming y generando debates sobre los límites entre la libertad artística y la responsabilidad social en la industria musical contemporánea. La reciente canción de Shakira en colaboración con Cardi B titulada Puntería ha generado una ola de especulaciones entre los seguidores de la cantante colombiana. Sin embargo, esta vez no solo los ritmos pegajosos es lo que ha causado revuelo, sino también las sugerentes similitudes entre el protagonista del video musical y el famoso piloto de la Fórmula 1, Lewis Hamilton. Desde su lanzamiento, el video de puntería ha sido objeto de escrutinio por parte de los fanáticos de Shakira, quienes rápidamente notaron el parecido innegable entre el actor que interpreta al interés amoroso en el video y el reconocido piloto británico. La conexión entre ambos ha llevado a especulaciones sobre si el video musical podría ser una dedicación o una referencia sutil a la relación entre Shakira y Hamilton, ya que han sido objeto de rumores en el pasado. Aunque Shakira y Lewis Hamilton nunca han confirmado públicamente una relación romántica, las redes sociales han alimentado en los últimos días la especulación sobre un posible romance entre ambos. Esta reciente correlación entre el video musical y la figura del piloto ha reavivado el debate entre los seguidores de la cantante. El video de puntería presenta una trama emocionante y visualmente impresionante, con Shakira y el misterioso actor compartiendo momentos de pasión en un ambiente vibrante y colorido. Sin embargo, para muchos espectadores la atención se ha centrado en el rostro familiar del actor, ya que se recuerda notablemente a Hamilton en varios aspectos. A pesar de las especulaciones ni Shakira ni Lewis Hamilton han abordado directamente estas teorías sobre el video musical, ambos han mantenido una postura discreta en cuanto a su vida personal y relaciones románticas, prefiriendo enfocarse en sus respectivas carreras profesionales. Mientras tanto, los fanáticos de Shakira continúan debatiendo sobre el verdadero significado detrás del video de puntería y si realmente es una dedicatoria encubierta para el piloto de la Fórmula 1. Independientemente de las especulaciones, lo que es innegable es la habilidad de Shakira para generar interés y mantener a sus seguidores intrigados con cada lanzamiento. Gracias por llegar hasta el final de este video. Si no te has suscrito al canal te invito a que lo hagas, a que me dejes un comentario y un like. Nos vemos en la próxima con más contenido viral.